hola bienvenidos a todos a mi canal rachel tarot vamos a ver la energía principal para el mes de octubre para el primero signo aries vamos a ver cuál es la energía principal que va a predominar todo el mes de octubre para eso voy a usar el tarot de masaya y los arcanos mayores tenemos la estrella que va a ser la energía predominante de todo el mes vamos a colocar aquí y guardar muy bien vamos a ver cómo va a actuar la energía de la estrella en el sector del trabajo y de la economía la estrella es una super linda carta que proteja primero entonces aries está protegido todo el mes de octubre también es realización de los sueños da paz luz y armonía como se va a reflejar la energía de las estrellas de la estrella para aries en el sector del trabajo y de la economía ok hay un movimiento por adelante hay cambio hay inicio entonces yo veo en el lado del trabajo que vas a dejar algo del pasado y para ir más feliz y más alegre a un camino que te que te parece más a tus deseos y a tus sueños ok y vas a ir con con firmeza y con mucha mucho coraje y fe si algo está muerto algo algo se cayó algo del pasado ya no hace parte más de tu vida usted decidió con mucha fuerza de poner tu vida de camino a agarrar las rindas de tu vida para ir y lograr más que todo no solamente ir es que usted vas logrando lo que tú realmente tienes adentro de tú mismo quiero decir que usted ya no está en la posición de pensar y de decidir y ya eso ya pasó o está pasando ahora vas ya decidió y vas a actuar con mucha fe y con mucha mucha protección con la estrella a este nuevo camino aquí tengo el emperador que es la energía que representa aries en el tarot de marseille entonces usted ya aprendió y base en una comunicación más fluidez más hay un compromiso con más más en la estabilidad profesional y el compromiso profesional así que si usted no tiene no tienes trabajo es el momento realmente de ir a buscar trabajo de salir de comunicar la comunicación con los demás es muy importante para poder para poder ver a los demás tus habilidades profesionales entonces si no tienes trabajo lo vas a conseguir si te mueves porque es el momento de movimiento octubre donde póngate en marcha agarra tu carro tu bicicleta tu moto lo que sea camina para ir con fuerza y fe y protección a la busca de trabajo las personas que ya tiene trabajo hable con su jefe si quieres un aumento un puesto más interesante es el buen mes para eso las personas que son jefes de su propio negocio también hay más estabilidad de compromiso con este este negocio además lo importante es es la comunicación en la enseñanza de enseñar lo que uno hace y a recibir también de los demás el aprendizaje así que yo veo recompensación veo veo mucha alegría mucho bienestar en su en su lugar de trabajo algo que estaba dentro de usted va a venir a la luz como como el reconocimiento pienso yo emocional le va a dar mucha felicidad emocional y por lo que es del dinero bueno tienes el 10 de oro que es la energía de esta tierra entonces no hay no veo ninguna preocupación en el dinero bueno son cerrada muy general así que toma lo que te conviene dejarlo lo que no te conviene verdad y a de que resona con usted y con tu vida y además puedes ver también las lecturas de su signo ascendente y lunar para completar la lectura del mes de octubre pero para mí en esta lectura profesional económica económicamente vas a tener el dinero muy bien aspectado por este mes de octubre no hay ningún problema lo importante es que si no has cortado o si no has terminado todavía algo viejo del pasado tienes que hacerlo el mes de octubre te da la fuerza y la protección para 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 hacer este cambio y dejarlo un trabajo que no te conviene o cualquier cosa déjelo por atrás para ir caminando a lo que tú deseas ahora vamos a ver en el sector del amor del amor y de las relaciones en general verdad amistad familiar para eso uso el oráculo del amor hecho a mano por mi artesanal cuál es la energía principal tenemos 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 dos en el día principal por el amor y las relaciones tenemos el amor correspondido y fertilidad bueno es un lindo presaje lo pongo aquí amor correspondido parece que si estamos en pareja tenemos la persona indicada tal vez podemos lograr tener un bebé con la fertilidad si es lo que uno desea si eres soltero o soltera puede ser que las cosas está en la estación se está caminando a a la liga o de de la buena persona y un bueno de la persona de una persona que te corresponde yo veo que el momento de dolor de traición de encontrar persona tóxica que nos conviene que no nos conviene se acabó parece que ya entramos en un ciclo más puro y con la estrella entonces estamos bien protegida estamos bien protegidos eso vale para mujer o para hombre claro yo veo tal vez bueno bueno hay una emocionalmente dos personas sus dos situaciones que le ponen un poquito de ansiedad a aries para el mes de octubre o pensar en alguien que le da un poco de ansiedad o alguien que le dio una decepción para el mes de octubre para algunos de los áreas yo de ruptura ruptura pero muy positiva si yo veo también noticia área se recibió una noticia o se dio cuenta de algo que le dolió mucho el corazón yo veo traición en el pasado yo veo algo que estaba escondido que se reveló y eso logró a la separación y es con el sol entonces es también en el sector del amor y de las amistades sus relaciones en general aries en octubre es el momento de hacer una limpieza de cortar y de dejar lo que no te sirve como en el trabajo porque eso es muy positivo para ti entonces sin te han traicionado si te han dado dolor no 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 reflexiona mucho si tiene porque tu mente más lo piense y más se abrume así que es la acción es la acción de irte de irte de si tienes que yo veo también cambio de casa yo veo esa estabilidad también de tus proyectos si usted tienes proyectos nuevos entonces yo veo una grande posibilidad y estabilidad en tus nuevos proyectos amorosos entonces lo más importante que sepas así que si usted no te sientes bien en una relación tienes que actuar no pensarlo mucho porque eso te va a poner muchas indecisión mucho si no si no y eso va a cortar la energía muy positiva que tienes de la fertilidad y del amor correspondido así que el primero paso y octubre te lo va a dar con la estrella esta proteína tenga miedo de separarse de de ir de ir por otro otro proyecto otra persona y si eres soltero lo que yo veo es que me parece que el momento de soledad se está se está en la estación se está acabando hay algo que se está preparando todavía no está muy tal vez no para el mes de octubre pero algo se está preparando a que recibe una persona que te corresponde y todo lo malo del pasado está por atrás aún está soltero por una ruptura que te dolió mucho me parece que ya ahora tienes la fuerza y como decir la posibilidad de ir por adelante de caminar hay movimiento hay movimiento no hay más pensamientos así que el tiempo de estar sentado como por el trabajo se acabó ahí vas por lo que usted quiera vamos a ver el mensaje para terminar el mensaje en octubre 2019 con el tarot de la madre tierra lo que usted es un chamán usted usted en octubre actúa como un chamán quiere decir que de todos sus conocimientos ya es momento de de hacer tu mezcla interior para ir a materializando lo que usted creyó lo que el mensaje para arias está el tiempo de exactamente el chamán de disco estás en el momento de materializar como te he dicho antes materializar tus sueños tus deseos con mucha protección con la luna y yo veo una una abundancia una alegría y si el 9 de de copa nos indica que nuestros sueños se realizan y están otra vez la fertilidad aquí que está representada por la princesa de de disco qué qué es poner en la materia en el en la materia todo lo que usted había pensado antes entonces volvemos a lo mismo acción sin miedo y ahí está con el oráculo de la naturaleza el amor el amor y los pescados aquí número 10 se representa la rueda de la fortuna se está está en movimiento el movimiento algo se está en gestación algo se está moviendo ahora ya las cosas se pone en marcha así que sigue creer en tus sueños sigue creer a lo que usted realmente desea el amor correspondido así quieres un bebé y que esta es una pareja sin sin grande problema es tenga fe que es tu amor correspondido y si quieres un bebé es un buen mes octubre para para poner en marcha el bebé si eres soltero deja las viejas en los viejos sufrimiento déjalo atrás allá se murió todo eso porque viene algo muy 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 lindo para ti y protegidos áreas que más decir muy bien gracias y no se olvida de suscribir al canal con la flecha que está abajo del vídeo de tocar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba otro vídeo y en la descripción si quieres lectura personalizada tienes mi correo electrónico y mi número whatsapp y nos vemos pronto chau chau